Buenas, soy Ramón, bienvenido a mi piso de la Flora Tristán. ¿Qué pasa? Pues esta es una de las 112 viviendas que hay aquí en la residencia. Cada vivienda es bastante espaciosa y se compone de varias habitaciones. Hay una cocina, dos cuartos, dos cuartos de baño, hay una sala de estudio y un salón bastante espacioso, como podéis ver. José Ramón es de Lebrija, Sevilla. Estudia primero de matemáticas en la Olavide. Realiza su labor social en el Instituto Romero Murube del Polígono Sur, con Ana, una sevillana de la Puebla de Cazalla, que prepara un máster en intervención social. Todo lo que yo aquí hago para mí es un gran aprendizaje, es una manera de trabajar y de seguir formándome mediante la práctica. Por otro lado, creo necesaria esta participación en el barrio, porque me gusta y la veo necesaria. Apuntar a la beca porque tengo una gran vocación por ayudar a los temas sociales, ayudar en la medida de lo posible a cambiar el mundo para mejor. La Universidad Pablo de la Vida se planteó hace ya 12, va para 13 años, ubicar su residencia universitaria en un espacio como el Polígono Sur. Fue una opción premeditada y la mejor forma de hacernos vecinos era generar herramientas que facilitesen que los alumnos y las alumnas que están estudiando aquí tuvieran un vínculo permanente con las iniciativas y con los proyectos que hay en este barrio. Las becas de colaboración suponen una contraprestación, porque el alumno viene a trabajar y a colaborar 6 horas a la semana, pero a cambio, aparte del proceso de formación y de aprendizaje que se lleva, pues tiene un descuento en el alojamiento y solamente tendría que pagar con nosotros Lu y Agua, que son 70 euros al mes. Ana y José Ramón colaboran con el Aula de Convivencia del Instituto. Este año, una de sus misiones es formar a los primeros estudiantes elegidos como mediadores de conflictos entre el alumnado. Esto es un grupo de siete alumnados que van desde segundo hasta cuarto de la ESO. Estos alumnos han sido elegidos por sus propios compañeros, tras la sociometría, como he dicho anteriormente, y eran los que reunían el perfil de mediador que se buscaba. ¿Qué tal el día? ¿Estamos despiertos? Sí, sí. Muy bien, yo me alegro. Los días que vienen al centro se encargan de toda la formación, tanto teórica como práctica. Hoy lo que vamos a hacer es repasar las fases de la mediación que vimos el otro día y las habilidades que vimos. Entonces, ¿recordáis...? ¿La habilidad de sí? ¿La habilidad de sí? ¿Cuál era? Escucho activo y mensaje en yo. Hace seis o siete años presentamos a la Residencia Flora de Tristán un proyecto de trabajo con alumnos que, bueno, estaban ya quizás en vías de, a lo mejor, se sancionados y tenía un claro carácter preventivo. Propusimos que, a través de voluntarios de la Flora, ellos hicieran un trabajo con su bagaje ya de estudio, ya personal, trabajo con estos alumnos y nos echaron una mano a la hora de, pues, trabajar en valores con ellos, básicamente. ¿Algún conflicto? Esta semana. O la semana pasada. En segundo hay un conflicto, los niños estaban jugando y han empezado con las bromeas y han terminado en serio. Se han peleado y hemos tenido que ir a... Intervenir nosotros. A chupar. ¿Y qué es lo que hay de eso? ¿Cómo la habéis hecho? Nos hemos separado, hemos escuchado sus versiones de los dos y después hemos intentado buscar una solución. Entre los dos han llegado a un acuerdo. ¿Firmaron un compromiso, un acuerdo de que sí? Es un orgullo para ti mismo que tú puedas arreglar un problema que está a lo mejor mal y que tú vayas y lo tranquilices al final porque de todo bien es un orgullo para ti misma. José Ramón y Ana también atienden, de forma personal, a los alumnos expulsados y a los que han sido expedientados. Aquellos alumnos que llevan varios partes acumuladas acumulados determinadas incidencias, traspasados por jefatura de estudios y sobre todo por reunión de tutores, se derivan a la aula de convivencia y ellos llevan a cabo su intervención. Jacob, el alumno que van a ver, nos ha ayudado a recrear esta entrevista. Todo un gran actor. ¿Cómo estás? ¿Que nos han dicho que has estado un poco revertorzo últimamente? ¿Qué es lo que te pasa? Sí, me han puesto en muchas partes porque me siento muy nervioso últimamente y creo que no está mal y por eso he venido a pedir un gusto de ayuda. ¿Y sabes por qué estás nervioso? ¿Te preocupa? ¿Tiene algo que te inquieta? No lo sé, no lo sé. ¿Tiene algún problema con alguien aquí del centro? ¿Es algún problema tipo familiar o con amigos fuera del centro? No, no, no. Creo que es el descanso. ¿No duermes bien? ¿Te acuestas tarde? Acuérdate, fue la costa de dormir más. Lo más temprano, a las dos de la noche. Pues es que tú sabes cuál es el problema y sabes cuál es la solución, ¿no? Porque no sabes todo. Lo que tienes que hacer es pegar el cambio, a ver. ¿Lo vas a intentar a partir de ahora? Sí, voy a intentar no dormir siesta y así cuando llegue la hora, solo de bajar una sola cosa, pues estaré muerto siempre. Ya tienes sueño. Las voluntarias que han venido, todos han mostrado su mejor predisposición y calidad humana a la hora de trabajar con estos niños y en algunos casos se ha notado mucho que el trabajo está ahí, ¿no? Como son jóvenes como nosotros, pues se hace a nosotros. Sí, claro. Nos tratan bien, como nos llevamos a su lego. Marta y Ángela son dos estudiantes de Flora Tristán que hacen su labor social con las mujeres de la asociación Esperanza Sur. Marta es gallega y Ángela valenciana. Nuestro día a día con la asociación es convivencia. Hacemos talleres de zumba, yo concretamente doy el taller de zumba. También ellas nos hacen una devolución y nos enseñan a hacer punto, a hacer crochet, tenemos nuestras bufandas, ellas nos enseñan. ¿Qué les enseño yo? Pues básicamente lo que me piden, lo que puedo aportarles, taller de informática, nos vamos a andar. La asociación Esperanza Sur la forman 90 personas. Está ubicada en la zona conocida como las 800 viviendas. Sus integrantes, en buena parte mujeres, no paran de hacer actividades. Ella viene y nos da lo que nos parezca a nosotros. O sea, ella nos elige o bien lo que nosotros queramos. Ella es de zumba, luego viene otra de sevillanas, que nos la han puesto este año, muy bien. El año pasado había dos y este año hay tres. Vamos a hacer esto, pues vamos a hacer la moranda, pues vamos a andar. Echamos una hora a andar y otra hora en estas cosas. Pues del Polígono Sur yo conocía lo típico que sale por la televisión. Se suele hablar de todo lo negativo, pero por ejemplo hay unas redes comunitarias muy grandes, hay un trabajo asociativo súper amplio y súper competente. Este es mi segundo año ya en el barrio, pero la verdad que me ha sorprendido para mí. Había conocido un montón de personas súper implicadas, un montón de gente con un montón de pasión por lo que hace y pues estoy muy contenta, la verdad. Marta, Ángela, Ana y José Ramón son un ejemplo del trabajo que realiza la residencia Flora Tristán en las 3.000 viviendas. Estudiantes solidarios que dedican parte de su tiempo a las gentes de este barrio, con sus problemas, pero con mucho arte. Gracias. 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 Gracias.